Bienvenidos a más de lo mismo, opción 1, base de prehistoria, pan duro y marchito, sazonado con PR de gil, lo que queda, corrompida a estufalenta por 86 años. Opción número 2, 12 onzas de promesa sin cumplir de mula vieja, marinadas hasta ponerse morena, sazonado con petemienta y chapulines verdes, mezcla amarga de hierba ester gordillo. ¿Eso es todo? No puede haber solo de dos sopas, seguro hay otra opción. Amigos, hay una tercera opción. Necesitamos ingredientes frescos. Primero mezclamos las causas de la gente y le subimos la flama al esfuerzo. Agregamos naranjas y trabajo en equipo. Cortamos con un cuchillo bien filoso las malas mañas. Y servimos con mucho amor por México. Esta es la tercera opción. Vota Movimiento Ciudadano. Vota Movimiento Naranja.